Para Eduardo, este campesino boyacense no es un día normal. Como él, ya son cientos de campesinos que semanalmente llegan desde diferentes regiones hasta estos mercados ubicados en las grandes ciudades. Eso ha hecho que el campesino en general se mejore su calidad de vida y los productos, evitemos el intermediario que eso era lo que los venía agobiando. Y sin esos intermediarios, hoy obtienen la totalidad de sus ganancias. El mercado funciona. Con las que antes se quedaban esos comerciantes. Le ha dado la posibilidad a estos campesinos de poder seguir adelante con sus productos, visibilizan el producto. Aquí, y en plazas principales como estas en todo el país, se busca potencializar la producción agrícola, el rescate de productos y, por supuesto, impulsar la economía campesina. Ahí es el espacio para lo que hagamos. Estrategias que lidera la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, para que estos pequeños agricultores tengan una gran economía agrícola. El campesino produce en su tierra. Nosotros, a través del programa FEN Colombia, con el Ejército Nacional, recogemos estos productos en sus fincas y los traemos a las diferentes urbes, ciudades que montan los proyectos de mercados campesinos solidarios, para que se puedan distribuir sin intermediarios y lleguen productos frescos directamente a la cadastra familiar de los colombianos. Un escenario en que estos emprendedores como Don Eduardo, que llegan a las 2 de la mañana al mercado, salgan victoriosos con las ventas de sus productos. ¿Serán los de la vereda? Nos ha gustado aquí venir al mercado campesino, porque sea como sea nos queda un pesito más. Y ahí vamos, para adelante.